Tiene que durar. Donde no hay vacaciones este año es en el Congreso, porque está habiendo mucha actividad. Ayer, finalmente, no hubo dictamen para debatir el cambio en el sistema de votación. Una de las protagonistas de la jornada fue el senador nacional, Alfredo de Angeli, que se enojó mucho respecto a lo que ocurrió, justamente porque no hubo dictamen. Vamos a hablar con él, pero primero quiero que escuchen lo que dijo, mirá. Yo pensé que hoy íbamos a sacar dictamen, pero hace varios años que estoy acá en el Senado. Y yo dije, un día histórico, un 3 de enero, vamos a tener dictamen. Vamos a demostrarle al pueblo argentino que realmente tomamos las cosas en serio. No me vengan con excusa, con el respeto a todos los senadores, con el respeto a todos los senadores que se expresaron en contra. La verdad es que tuvimos más de dos años esperando esta oportunidad. Tuvimos que tener mayorías en las cámaras para poder venir hoy acá. Porque se oponían hasta el 24 de febrero, que no podía funcionar esta cámara. El pueblo nos está mirando, lo dije los otros días. Y ahora nos va a volver a juzgar el pueblo. Porque hoy teníamos la oportunidad de dictaminar y la semana que viene es censionar. Para dar el primer paso del gran cambio que quieren los argentinos. Otro día triste. Otro día que vamos a tener que salir a la calle a decirle al pueblo por qué nos dictaminamos. Que la ley es perfectible, sí es perfectible. Eso es lo que necesitamos. Pero lamentablemente ahora entramos en los detalles. Entonces ahora no se va a dictaminar. Y la semana que viene tampoco. Tampoco, les tomo la palabra a los que le dijeron. ¿Por qué? Porque van a esperar al 24 de febrero para constituir toda la cámara. Porque esa es la idea. Después va a entrar en comisión. ¿Sabe qué? Espero no equivocarme. Pero esta ley, así como va, este año no sale. Porque si la reforman, va a volver a diputados. Y allá vamos a estar todos otros seis meses. Porque hay otras leyes para tratar. Y entre dos años vamos a ir a votar las provincias. Con el mismo sistema arcaico de hace 100 años que estamos en la Argentina. Muchas gracias, presidente. Discúlpeme, hablé de la emoción. Así lo escuchaban el senador Alfredo de Anseli, que además después escribió en Twitter un día triste para la democracia. Está con nosotros el senador. ¿Cómo está, Alfredo? Buenas tardes. Gracias por este contacto. Hola, Agustina. Buenas tardes. Feliz año nuevo para todo tu equipo ahí, para todo el equipo, para toda la audiencia. Gracias. Feliz año para vos también. Gracias. Y ojalá que tengamos un año de mucho trabajo, con mucha alegría, con mucho amor. Y principalmente con mucha salud. Es lo que todos queremos. Totalmente. Totalmente. Y ayer fue un día triste porque yo no participo en ninguna de esas comisiones, pero como senador tengo derecho a voz ahí en las comisiones, aunque no sea integrante de la comisión. Claro. Era un día muy importante. Ayer, 3 de enero, trabajando en el Senado, una cosa que veníamos esperando, un Senado que estaba paralizado por parte del kirchnerismo, paralizado. Los únicos temas que se tocaron estos últimos dos años eran cómo cambiar la justicia para darle impunidad a algunos acusados, algunos procesados o algunas condenadas, ¿no es cierto? Eso es lo único que les interesó al kirchnerismo durante estos dos últimos años. Así que, y ayer fui con alegría, dije, bueno, vamos a tratar, estaban los votos, ibas a una ley que venía ya con media fanción, debatida en diputado, y resulta que después le empezaron a encontrar los detalles para no emitir dictamen para que vuelva a comisión. La verdad que me... no iba a hablar, pero tuve que pedir la palabra y expresarme, porque si no, no me puedo tragar todo eso. Aparte, soy representante de una provincia y nuestra provincia, el gobernador Frigerio, está trabajando para también hacer el mismo sistema que tiene Santa Fe, Córdoba y Mendoza, o algo similar. Día triste para la democracia, escribiste después de ese discurso. Sí, un día triste para la democracia, porque con ese viejo sistema que tenemos arcaico, no se es transparente, no es transparente, es muy burocrático, es costoso, es costoso y nos cuesta a todos los argentinos, es contaminante, que nos cuesta a todos los argentinos, todas esas cosas, esos viejos vicios, que si no tenés muchos fiscales te roban las boletas, todas esas denuncias que ustedes sin duda tienen cada vez que hay elecciones o ven las cosas que pasan. Es triste porque la transparencia en el acto eleccionario hace a las bases la democracia. Sí, totalmente. Ahora, para que la gente entienda, quienes nos están escuchando, que a veces es difícil entender los trámites legislativos, ayer no hubo dictamen, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo sigue esto? Ahora lo quieren reformar. Claro. Entonces tiene que volver a la Comisión de Asuntos Constitucionales y ahí se va a reformar. Puede que la semana que viene tenga dictamen o puede que no tenga dictamen. Y ahí después hay que llamar a sesión. Como se reformó esa ley, vuelve de vuelta a diputado, ahí pasa a ser Cámara Revisora o la Cámara de Diputados, porque en este caso hasta ayer nosotros era la Cámara Revisora, porque ya venía con media sanción de diputados. Entonces ahora hay que esperar que después que se convierta, que tenga media sanción en el Senado, que pase de vuelta, tengamos despacho de comisión, después que se pongan de acuerdo y la reforma, vamos a ir al recinto. Bueno, ahí espero que la podamos votar y salga firmativamente. Y ahí pasa Cámara de Diputados. Allá en Cámara de Diputados, ojalá la voten como va el senador. Senadores, mira si dicen, no, le vamos a tocar tal y tal artículo, vuelve de vuelta, senadores. Es verdad. Pero aparte ya no es que lo pedíamos sobre tabla, ya venía con debate, tenía todo, tenía todo, pero no, se les antojó a algunos que no, que había que cambiar. Bueno, por algo se negaron a tratarla cuando eran oficialismo, por algo se negaron a tratarla. ¿Por qué? Porque hay viejos vicios políticos, viejos vicios eleccionarios, que ellos saben bien cómo se hace. Todas esas colectoras, todas esas... Ahí el senador Poltrón y de Formosa dice que había más de 100 boletas en el cuarto oscuro en Formosa. Sí, sí. Más de 100 boletas. ¿Eso le parece que es transparente eso? No. Y el gasto de papeles y los fiscales y todo eso, un día, a ver, un día que se puede hacer mucho más simple. Pero aparte nosotros somos del 16% de los países del mundo que todavía seguimos con esa vieja boleta partidaria. En todos los otros países del mundo donde hay democracia, el sistema nuestro no existe más hace años, hace años. Es lamentable, pero bueno, ellos siguen, por algo hablan de querer que siga así, ¿no? Sin duda han tenido muchos beneficios políticamente. Usted decía recién que el Senado estuvo paralizado por el kirchnerismo mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo fue el Senado este tiempo? Y sobre todo, ¿qué perspectivas tenés de lo que puede llevar a ocurrir a partir de ahora? Bueno, en el tiempo del kirchnerismo ellos tenían mayorías automáticas. Tenían 37, 38 votos, hasta 40 en algunos momentos. Según las leyes tenían la mayoría automática. Ahora no. Ahora tenemos una mayoría plural. Es distinto ahora. Porque ahora va a haber debate. Son varios bloques los que el otro día, para darle la posibilidad a la presidenta del cuerpo, a la vicepresidenta de la nación, que nombrara a las autoridades de la casa. Fuimos 39 senadores y senadoras de distintos bloques, de distintos bloques provinciales. Y eso hizo que juntáramos los 39 votos, que el kirchnerismo se oponía hasta el 24 sobrero. Entonces, bueno, vamos a ver también la vicepresidenta con el gobierno de la nación, cómo van a buscar los consensos para seguir teniendo los 39 votos contra 33 del kirchnerismo. Yo le digo el kirchnerismo porque le han cambiado tantas veces el nombre al kirchnerismo. Yo le pongo el kirchnerismo. Frente a todo, cuando fracasan le cambian, pero le cambian el collar nomás al perro. Sigue siendo el mismo perro. Así que bueno. Yo le puse el kirchnerismo y listo. Y ya sabemos lo que es el kirchnerismo. En los dos años que tuvimos, primero la pandemia, después los últimos dos años, solamente a ver cómo iban por la Corte Suprema, cómo iban por el Consejo de la Magistratura, cómo iban por el Fiscal General. Lo único que le interesaba era eso. Nombrar jueces amigos. Eso es lo único que le interesaba. Por eso en algunos momentos nosotros nos negamos en bajar a debatir. Claro. Porque aparte hay un ámbito que se llama labor parlamentaria, que es cuando vos haces los acuerdos, ya hace un día antes, unas horas antes, se acuerdan los temas a tratar, los minutos que vamos a hablar cada senador, cómo se va a desarrollar el orden de los temas y todo eso. Y ellos no llamaron nunca. Nunca llamaron a labor parlamentaria. Ellos imponían a sus 40 senadores, bajaban, si vos estaban o no estaban, le importaba nada. Pero no es obligatoria la labor parlamentaria. ¿Perdón? ¿No es obligatoria la labor parlamentaria? Sí, sí, pero para ellos... Pero no lo hacían. A ver, a ver. Labor parlamentaria es obligatoria, pero ellos, como el reglamento, pero ahora quieren ser reglamentistas los muchachos. Cuando el reglamento lo escondieron, lo tenían abajo, en el subsuelo, lo tenían al reglamento, por no decir otra palabra, ¿no? Así que bueno. Se entiende, se entiende. Estamos hablando con el senador Alfredo de Ángeles, que fue también en su momento insignia, ¿no?, de lo que fue la famosa protesta del campo. Alfredo, ¿cómo ves hoy la relación del gobierno con el campo? Hoy, de hecho, hubo novedades, porque el gobierno prorrogó la suspensión de retenciones a productos lácteos, pero también suspendió los reintegros. ¿Qué ves de la relación del gobierno actual con el campo? Bueno, el campo lo votó a mi ley, no hay duda de eso. El gobierno tiene muy pocos días, y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de este gobierno, pero la gente, tengo que entender que hay un 56% de los argentinos que votó un cambio. Yo no estoy de acuerdo con la facultad de regla de Congreso. Por eso no. A nosotros no. Nosotros estamos para eso. No para entregar las facultades. Ponerle la privatización de Banco Nación. También. La otra, por darte dos o tres, yo siempre voy a estar en contra de los derechos de exportaciones. Siempre. Siempre voy a estar. Ahora, encontró un país peor que el que encontramos con Mauricio Macri. Entonces, bueno, ahí está viendo cómo negocia. Yo digo, está bien, le hacen falta los derechos de exportaciones. Bueno, pero pongámosle un tiempo prudencial para ir bajándolo. O que se conviertan en algunos casos en retenciones. Cuando hablamos de convertir en retenciones, se le tiene que devolver en un bono o en crédito fiscal, en alguna cosa, para que ese productor pueda pagar impuestos. Nacionales, principalmente. Eso también podríamos estar negociando. Pero bueno, cuando llegue la ley, vamos a ver en diputado cómo se maneja eso, porque va a entrar por diputado, porque todo lo que tiene carga fiscal. Bueno, y la ley obligo entra por diputado. Nosotros vamos a ser como la Cámara Revisora. Vamos a tratar que el diputado salga lo mejor posible para poder aprobar en el Senado. Y con la mesa de enlace que hace unos días incluso habló en un comunicado por esta decisión de prorrogar una medida que en realidad venía heredada del gobierno anterior, del recargo de la tasa de interés para los productores de soja. Bueno, lanzó una advertencia. ¿Crees que ese vínculo con el campo va a poder sostenerse, que va a ser un vínculo aceitado a lo largo del gobierno? ¿No es Javier Milei? Yo sigo sosteniendo que esa medida es injusta. Yo pensé que hablamos de libertad, que eso lo iba a sacar. Espero que la mesa de enlace pueda lograr que no se... Yo también lo voy a pedir, lo pedí varias veces, porque no se puede... O bien el desconocimiento de un gobierno, de un gobierno del sector agropecuario, porque el sector agropecuario es previsor de por sí. Si se guarda soja o se guarda trigo, es porque sabe que entre seis meses no sabe si va a tener cosecha. Ahora sí sabe que tiene una deuda que tiene que pagar en algún banco por alguna maquinaria agrícola que compró, porque los créditos vencen estacionalmente. Entonces, el productor agropecuario es previsor siempre, lo digo con justa causa, con conocimiento de la causa, perdón. En alguna época yo me guardaba el trigo por si no tenía cosecha de soja, porque tenía deuda en el Banco Nación, porque tenía el crédito de la cosechadora. Y eso no lo entienden ellos, no lo entienden, porque si vos vendés toda la soja, ¿qué hacés con el dinero hoy? Si vos... Ah, otra cosa. Vos tenés una carga, vos tenés un costo mensual. ¿Y de dónde sacás todos los meses para pagar ese costo mensual? Vos te vendés toda la soja ahora, ¿no es cierto? Y vos tenés que pagar todos los meses, vendés un poquito, vendés un poquito para ir pagando una parte, para ir pagando los empleados, todo lo que hace al costo mensual que uno tiene. Y eso no lo entienden, porque ellos piensan, no sé, si un día le explicaba un quinerita, ¿vos te crees que nosotros tenemos los patrones, tenemos un sueldo todos los meses, que todos los meses nos cae una gota, como le cae a cualquier empleado? No. Nosotros estamos mirando el cielo. Y no sabemos si vamos a tener una buena cosecha o no, vamos a tener una buena cosecha. Ahora supongamos, vendemos todas las sojas, las gastamos el dinero. Y no tenemos soja, y en mayo llega el crecimiento de la cosechadora y del tractor, ¿con qué nos pagamos? ¿Con qué nos pagamos ahora? Tampoco nos dan plata para comprar fertilizante o cambiar un trator a una tasa preferencial. Claro, se entiende, son muchas cuestiones, ¿no? A tener en cuenta. Yo digo, mirá, no hay cosa peor que una persona que tenga poder y desconozca los problemas. Eso es lo peor, ¿viste? Poder, sin conocimiento, es el daño más grande que le puede hacer a una nación. Porque se empoderan, pero no tienen el conocimiento del interior profundo del país. Ese es el tema acá. Y ni siquiera se desgana, pero yo le digo, a ver, vos tenés 100 quintales soja, 1.000 quintales soja. Tenés una deuda de 50 quintales, de 500 quintales soja en mayo del año que viene, que la vas a vender ahora y en mayo ¿con qué pagás? Si no cosechas nada, ¿con qué pagás? Claro. Ah, y los otros 500 quintales tenés que vivir desde acá hasta mayo. Tenés que vender 100 quintales por la tina cifra, ¿no? Todos los meses para pagar el costo fijo que tenés todos los meses. ¿Y ha tenido posibilidad de hablar? Mirá, me salió un negocio de una, justo ahora, de una sembradora, voy a ir al banco a sacar el carrito para la sembradora. Porque las hojas las tengo para pagar la deuda. Ah, no, no, no le podemos dar esa taza porque usted tiene soja. ¿Y qué cree que la venda? ¿Y después qué hago el mayo cuando no tengo el dinero? ¿Y ha tenido posibilidad de hablar con el presidente o con el equipo del presidente? Sí, lo he explicado, una vez un senador que fue ministro del Interior hasta hace muy poco, él me entendió y nos bajó hasta, me acuerdo, hasta 300 toneladas por el que tuviera un productor y nos cobraba. Tuve que hacer una carta, explicárselo personalmente y ahí lo entendió. Que era el senador, el ministro Daniel Fernández en el tiempo era senador. Ajá. Y espera, espera poder tener este mismo diálogo con... Ojalá, lo tengo que explicar, tengo que agarrar y explicarle a algún, alguno del ministerio o del Banco de Naciones y decirle, mira lo que está pasando. Claro. Voy a pedir estos días una reunión y le voy a explicar. Pero a mí ese enlace se lo voy a explicar también. Muy bien. Qué sé yo, viste, pero yo, viste, personas con poder y que no conozcan el sistema pueden hacer un daño tremendo. Alfredo, le agradezco mucho por este contacto y un saludo muy grande y feliz 2024. Dejé un gran año. Gracias. Dejé un gran año a todos ustedes y ojalá podamos encontrarle el norte a nuestra querida nación que es pobrecida y tan rica naturalmente con recursos naturales tan rica y con tantos con tantas cosas que podríamos hacer en la Argentina, ¿no? Y que tengamos el 50% de pobres gente con la basura es porque estuvo mal administrada toda la vida. Es inadmisible. Totalmente. Muchísimas gracias, Alfredo. Un saludo y feliz 2024. Gracias. Alfredo de Angeli, senador nacional quien hablaba con nosotros. Lo decíamos hace un rato, contábamos en Diputados las cosas muy picantes y en el Senado también.